Yo la llamo Y al mirar que me encuentro tan solo De marca tristeza me pongo a llorar En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar En la sombra yo miro si mai Pero sé que nunca ella volverá Seneida, Seneida Un nombre lo llevo en el corazón Seneida, Seneida Para que la llamo si ya me olvido En silencio yo digo su nombre Cuando en ella me pongo a pensar En la sombra yo miro si mai Pero sé que nunca ella volverá Seneida, Seneida Un nombre lo llevo en el corazón Seneida Seneida Para que la llamo si ya me olvido Para que la llamo si ya me olvido Acerca-te Más junto a mi Quiero sentir Ese sueño de amor Y quedarme así En sintonía La emoción De corazón a corazón Yo soy así Un soñador Un soñador Que encontré en la vida El camino De un gran amor Deja tus besos Demostrar Lo que tu amor me me deja Tus besos En la madrugada Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Todo es amor Lo que me das Y nuestros besos Tienen sabor De te quiero más Y yo me acerco Más a ti Yo te amo tanto Ven aquí Somos así Tal para cual Y siempre juntos Seguimos los dos Un camino igual En sintonía La emoción De corazón A corazón Tus besos En la madrugada Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada Tantas cosas Tantas cosas puedo ver Yo quiero caminar contigo Yo quiero caminar contigo Yo quiero todo este amor Pues todo es mucho más bonito Pues todo es mucho más bonito Un mundo lindo para dos Tus besos en la madrugada Abrazos al amanecer Y en tu sonrisa enamorada El orgullo que me llevo Entre todos tus amantes Que yo fui el que más quisiste Y el que nunca olvidarás Y como siempre me han sobrado Más de una traicionera Ahí te dejo pa'l que quiera Porque yo no vuelvo más Me arrancaste casi el alma Con tanto sufrimiento Por eso mi sentimiento No te puede perdonar Yo debía por traidora Arrancarte el corazón Pero como amor me sobra Otra tengo en tu lugar Y ella me quiere Como yo la quiero a ella Hoy vivo alegre Lleno de felicidad No pienses que te maldigo Pero ya de tu cariño No me quiero recordar Me arrancaste casi el alma Con tanto sufrimiento Por eso mi sentimiento No te puede perdonar Yo debía por traidora Arrancarte el corazón Pero como amor me sobra Otra tengo en tu lugar Y ella me quiere Como yo la quiero a ella Hoy vivo alegre Lleno de felicidad No pienses que te maldigo Pero ya de tu cariño No me quiero recordar Dejaré mi tierra por ti Dejaré mi tierra por ti Dejaré mi tierra por ti De noche las estrellas De noche las estrellas me acompañarán Música Serás como la luz Que alumbre mi camino Me doy Me doy pero te juro De mañana volveré Música Música Forjarán mi destino Con el mar Música Serás como la luz Música Música ¡Gracias! Yo sé que es imposible que me quieras Porque sé que tu cariño pertenece a otro querer Yo quisiera que no puedo comprender De que yo viva insistiendo en tu amor que no es Pero es que llevo clavada tu mirada En el oscuro soñé el alma desde que te conocí No soy culpable de quererte de este modo Culpable fueron tus ojos Dime tú si no es así He notado que tú tienes un cariño Que te da tanto martirio Y que no te hace feliz Y he pensado como lo piensa cualquiera Como tú siendo tan bella Tengas que sufrir así Oye querida Si el amor no tienes dueño Y por eso si te quiero Nadie me lo va a prohibir Tú me perdonas Este colmo yo me atreva Pero es que caer no puedo Lo que yo siento por ti He notado que tú tienes un cariño Que te da tanto martirio Y que no te hace feliz Y he pensado como lo piensa cualquiera Como tú siendo tan bella Tengas que sufrir así Oye querida Si el amor no tienes dueño Y por eso si te quiero Nadie me lo va a prohibir Tú me perdonas De este colmo yo me atreva Pero es que caer no puedo Lo que yo siento por ti DJ Viveron en la mezcla Cuando te perdí No me conforme No me conforme con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte vendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste el amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte vendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Música Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Yo ya no vuelvo a querer Aunque me muera de amor El amor es un veneno Que causa mucho dolor Porque una vez yo adoré Con todo mi corazón Y cuando yo vine a ver Con mi amor se jugó Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera de amor Música Y si yo la vuelvo a ver Y me pidiera perdón Eso sí que la perdono Pero no le doy mi amor Por eso de piedra dura Mi corazón se volvió Eso de amigos y mujeres Eso no creo yo Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera de amor Que yo no vuelvo a querer Aunque me muera de amor El amor es un veneno Que causa mucho dolor Porque una vez yo adoré Con todo mi corazón Y cuando yo vine a ver Con mi amor se jugó Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, no, no Ay, que no vuelvo a querer No, no, no Aunque me muera de amor Y si yo la vuelvo a ver Y me pidiera perdón Eso sí que la perdono Pero no le doy mi amor Por eso de piedra dura Mi corazón se volvió Eso de amigos y mujeres En eso no creo yo Yo no le doy mi amor Yo no vuelvo a querer No, no, no Que no vuelvo a querer No, 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 ay que no vuelvo a querer No, 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 no la vuelvo a querer No, 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 no la vuelvo a querer Con ilusión, castillos levanté Lo vi caer, perdí la fe Me desengañé, porque en el mundo Nunca tanta falsa imaginé Yo quería el creer Y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años yo cumplí Y a un hombre cruel, decirle hoy Lucha junto al mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió Que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Y que de ciertos canales Me dejo apartar Y que una sombría moralla Tendré que salvar Y le salvaré Con tu inmenso amor Que me reconcilia con el mundo Siempre soñé Tu rostro juvenil Y tu reír Casi infantil De los que forjaban El universo Donde mi castillo Levanté Porque te encontraré Volver a vivir Con mi corazón en bandolera Y que de ciertos canales Me dejo apartar Me dejo apartar Y que una sombría moralla Tendré que salvar Y le salvaré Con tu inmenso amor Que me reconcilia con el mundo Siempre soñé Tu rostro juvenil Y tu reír Casi infantil De los que forjaban El universo Donde mi castillo Levanté Porque te encontraré Volver a vivir Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Todo el mundo En contra mía Porque me quieres Porque te quiero Vida Y yo por tu cariño Le haría la guerra Al mundo entero Yo soy tuyo Y tú eres mía Aunque le duela A quien le duela Dime Dios Si en este mundo Es un delito Que dos se quieran Dime Dios Si en este mundo Es un delito No hay nadie que se quiera Como ella y yo Nos queremos Música Música Este amor que va en mi sangre Que va en tu sangre Como negarlo Como negarlo Es un amor Aunque se nos venga Aunque se nos venga Y llueva Como y yo Y nos queremos Me voy a seguir queriendo Aunque se nos venga nueva Aunque se nos venga la tierra Me voy a seguir queriendo Ella temblaba en mis manos Era su primera fe Era su primera fe Ella se llamaba Marta Y en ese día Se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio otros ritos de felicidad Música Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quiere Si juega los dos Ella me clavó una espina Y me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Y Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Y Dios Música Fue una nube Que en el cielo El viento destivó Fue su amor Por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado Y no No pregunta por mi nombre Me escribió una carta Que todo lo olvidó Ella me clavó una espina Y me dio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa Llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Y Dios Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera Si pudiera Y Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta No hay esa mujer nacida Que ande llorando por ella El día que le llore a una Se cae del cielo una estrella Yo no lo digo por lindo De buen bozo nada tengo La que me quiere la quiero La que me deja la dejo Aunque hay un refrán que dice Que el que no llora no mama Pero este mundo se ha puesto Y hasta las teteras las venden usadas Pero este mundo se ha puesto Y hasta las teteras las venden usadas Y yo que soy como el chivo Que es arisco y delicado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado Aunque hay un refrán que dice Que el que no llora no mama Pero este mundo se ha puesto Y hasta las teteras las venden usado Y hasta las teteras las venden usadas Y yo que soy como el chivo Que es arisco y delicado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado El chivo prueba y no come Nada que hayan sopeteado DJ Viverón en la mezcla Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que a este mundo de nosotros Le hacía falta Carne y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que muriera por mi Que no bastaba Que en mis fracasos Yo me refugio en ti Y ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque penoso Lo tienes Que decir Para vivir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo Se hiciera cargo del fin Si así lo hubiera sido Yo habría seguido Jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto Es amargo Piensa en los años Que tienes Para vivir Que mi dolor No es menos Y lo peor es Que ya lo puedo sentir Y ahora tratar De conquistar Con vano afán Ese tiempo perdido Que los deja vencidos Sin poder conocer Y eso que llaman amor Para vivir Para vivir ¡V Thales! Deạtar Doç Doç So Doç 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 Do Doç Visit En tu loca cabecita se te ha metido una duda Y a tu alma pobrecita le está faltando una ayuda Son dos de los incurables culpables de todo mal Y a pesar de todo eso sigo queriéndote igual Pregunta nena por un favor en cualquier parte Y donde vayas te dirán la misma cosa Que te entregué mi corazón y por amarte Sentí la espina de tu duda caprichosa Te di mi fe, honda y sentida Te di mis besos, te di mi vida No estoy queriéndote querer Te tengo que perder por bien de nuestro amor Solo pido que me entiendas Ya que esta ha sido mi suerte Solo quiero que comprendas Yo no hice más que quererte En tu labio que desprezo y el beso Me pago mal Y a pesar de todo eso Sigo queriéndote igual Pregunta nena por un favor en cualquier parte Y donde vayas te dirán la misma cosa Y donde vayas te dirán la misma cosa Que te entregué mi corazón y por amarte Sentí la espina de tu duda caprichosa Te di mi fe, honda y sentida Te di mis besos, te di mi vida Mas hoy queriéndote querer Te tengo que perder por bien de nuestro amor Sigo queriéndote igual Acuérdate del amor que has despreciado De los sueños que has forjado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate Quién eres tú sin mí Acuérdate De las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te aman Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate Acuérdate Quién eres tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otro querer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando de comer Tú sin mí Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Acuérdate De las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras De las noches que mi ayuda te salvó De las meses que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo presa De la huella que mi vida dejó en ti Acuérdate Quién eres tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo Dando vueltas por el mundo Tú sin mí Tú sin mí Ay tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Ay tú sin mí Dile al hombre que ahora tienes Pa' si no lo sabía Que le dejo tu cariño Porque ya no te quería Que yo no soy de los hombres Que averiguan por basura La mujer que a mí me deja No me humilla ni me abruma Y oye bien que te lo digo Ya tú me tienes cansado No te metas con mi vida Que lo nuestro ha terminado Te lo he dicho ya mil veces Dime si es que tú me entiendes Que yo no soy de los hombres Que le lloran a mujeres No me importa que el sol ya no lumbre O se caiga un pedazo de cielo Que soy pobre, orgulloso y rebelde Pero si soy un hombre sincero Yo en el juego de amor no hago trampa Y me jugaste con cartas marcadas Pa' si quieres volver a engañarme Yo conozco tu mala jugada No me importa que el sol ya no lumbre O se caiga un pedazo de cielo Que soy noble, orgulloso y rebelde Pero si soy un hombre sincero Yo en el juego de amor no hago trampa Y me jugaste con cartas marcadas Pa' si quieres volver a engañarme Ya conozco tu mala jugada Pa' si quieres volver a engañarme Ya conozco tu mala jugada DJ Viveron en la mezcla Si chiquita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás Para qué quieres callarlo Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la que vas Déjamela joven dar Yo la quiero ver curar Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Oye lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Oye lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Dijiste haberme dado tu cariño Fingiéndome un amor Lo pobre y sincero Mentiste Mentiste y así mienten las mujeres Que se arrastran por el vicio y el dinero Mentiste y así mienten las mujeres Que se arrastran por el vicio y el dinero Que se arrastran por el vicio y el dinero Ahora nada tengo Ahora nada tengo Nada valgo Desperes y indiferencia Eso merezco Me alegra Me alegra el haberte conocido Y saber que si no hay oro No hay aperecido Me alegra el haberte conocido Y saber que si no hay oro No hay aperecido Pero en cambio te agradezco el desengaño La experiencia que me has dado La experiencia que me has dado es la mejor Ahora sé como tratar a las mujeres Con falsilla, con dinero y sin amor Ahora sé como tratar a las mujeres Con falsilla, con dinero y sin amor Pero en cambio te agradezco el desengaño La experiencia que me has dado es la mejor Ahora sé como tratar a las mujeres Con falsilla, con dinero y sin amor Ahora sé como tratar a las mujeres Con falsilla, con dinero y sin amor La barca en que me iré Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Con el atardecer Y en esa cruz de amor 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 Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Culpable no ha de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Y hacerte más Yo sé que sufrirás Y nadie cruzará Tu mar de soledad Adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de amor Por Dios que no quisiera Sentir esta ilusión Tal vez podría cometer Un grave error Porque tú eres prohibida Para mí Pero yo no pude Controlar al corazón Y apenas que te vio De ti se enamoró Y a cada instante Me pregunta por ti Acepta por favor Salí conmigo Así sea solamente Para hablarte como amigo Y poder entender Un poco más De las razones Que me hacen dedicarte A este montón de canciones Que quita que hay en ti Una llamita De querer vivir Una experiencia distinta Que tal si te despierto Esas maripositas Por favor Por favor Hacestan Una cena clandestina Que tal si te enamoras De la locura mía Que tal que te haga falta Una noche divertida Que tal que sea yo El portador de tu alegría Que tal si estamos juntos Para el resto de la vida Que tal si te divierto De la monotonía Que tal que yo te pinte Los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas A besar la boca mía Y que no te provoquen Otros labios en la vida No me dejes caer De las alturas A donde me lleve Esa carita Tierra tuya Déjame vivir Enredado Por favor Vamos a intentarlo Que tal si te enamoras De la locura mía Que tal que te haga falta Una noche divertida Que tal que sea yo El portador de tu alegría Que tal si estamos juntos Para el resto de la vida Ay mami El super Bingo ¿Qué te gusta? A mi amigo Nate Nate ¿Qué tal que un día grites con orgullo? Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura Esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma Un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que más tú quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina Que tal si te enamoras de la locura Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal si te divierte la monotonía Que tal que yo te piste los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y que no te provoquen otros labios de la vida Es que los míos Saben al chocolate ¡Suscríbete al canal!